Hola, ¿cómo están amigos de Gloop? Un gusto estar con Sofía García. ¿Cómo estás Sofía? Con Sofía García. Muy bien, Héctor Escalante. Sofía, que nos conocemos desde hace un... Uy, el otro día estábamos pensando, estábamos conocimos. Yo estaba reporteando, o sea, estaba cubriendo a Fox como reportera. Era una niña Sofía cuando fui. Yo estaba trabajando con Fox en ese momento. Desde entonces. ¿Qué tal? Bueno, por ahí andamos. Y ahora acá andamos. Oye, Sofía, ¿qué tal todo este tema del aeropuerto que no es aeropuerto, del avión, rifa del avión que no es rifa del avión? ¿Qué opinas de todo esto? Pues es que están acostumbrados a los espectáculos, ¿no? En esta administración de por sí. Ya sabes que cada vez que se inaugura cualquier obra pública, bueno, pues se da a conocer y demás. Pero cuando ya están terminadas, ¿no? O cuando ponen la primera piedra. Pero bueno, lo de ayer fue un show, lo que vivimos este miércoles fue un show y la verdad es que es lamentable que en medio de una crisis sanitaria en donde lo que importa es que se tomen los cuernos, ¿no? El todo por los cuernos, pues se vaya a priorizar estas obras faraónicas que incluso muchas organizaciones han solicitado que se cancelen porque esto ayudaría muchísimo a dotar a los hospitales y al abasto de medicamentos que se tiene en este país. Entonces, bueno, pues la verdad es que es puro show, 11 minutos volando para que el presidente pudiera estar feliz en su juguetito que se llama Aeropuerto Santa Lucía y que, bueno, pues pararon incluso algunas operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez para que volara y fuera feliz. Oye, dices obras faraónicas, pues es que ni eso, Sofía, porque cuando hablas de ese adjetivo, era porque en su época era el Coliseo. O sea, ¿viste las imágenes? Eso ni siquiera, ni es obra, ni es faraónico. O lo del Tren Maya. El blanco y negro, ¿no? El blanco y negro así de alguna época. Es increíble. La verdad es que a mí sí me llama mucho la atención cómo el presidente sigue insistiendo en la importancia de esta obra, más allá de que si necesitamos un otro aeropuerto, dice que era el mejor aeropuerto, el aeropuerto más importante del mundo se estaba construyendo. Ya iban todos a decir que sí. Qué pena, ¿no? La verdad es que, híjole. Y mira que no se trata, porque tampoco el tema de comparar lo que nos prometieron, que fue el otro aeropuerto, que ya se canceló, bueno, ni modo, son cosas que pasaron. Por capricho. Por capricho. Hay que recordar, porque ahí fue un capricho independientemente de todo. No, claro, totalmente. Pero más allá de eso, ok, no se dice ese aeropuerto, lo que nos están dando son dos pistas. ¿Viste? Cuando presenta tanto, lo vi del gabinete Marcelo Ebrard y María Luis Alcalde, este avión aparece en medio de la llano ahí. Oye, yo nunca he ido al aeropuerto de Toluca, pero bueno, un poco el símil que hicieron por el tipo de operaciones que podría hacer este aeropuerto de Santa Lucía, es parecido al de Toluca, ¿no? Nunca he salido de ahí, fíjate. Yo sí, nunca he salido de ahí, solo de aquí. Sí, pero aquí, ¿cómo? O sea, ¿cuántas pistas iba a tener el anterior, no? Sí, sí, sí. O sea, seis pistas, no me acuerdo cuántas pistas iba a tener el otro. Iba a ser el de los mejores del mundo. Con una vida, o sea, del aeropuerto, pues estaba, no sé, como a 100 años, decían los especialistas. ¿Este? ¿Cuánto te gusta? No hay forma. Y además llegaron vuelos vacíos, solamente fue un show, parecía este... Eterricé el primer vuelo comercial, dicen, pues no traía nadie. No, no había gente. ¿Comercé el para qué? ¿Para con la aerolínea? Es que qué manera de... Y luego el otro tema es, ¿cómo vamos a llegar a Santa Lucía? ¿Cómo? ¿Has puesto el Waze para ver cuánto hace Santa... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuánto vamos a hacer? A la base militar de Santa Lucía, en este momento lo voy a poner, porque sí sería interesante. ¿Qué tal que un día te toca salir de ahí? De ahí. Bueno, no sé si las aerolíneas vayan a querer salir de ahí, no les va a querer. Pero bueno, hay un... Lo que lo busca, comento que hay un dinero o una buena cantidad de dinero destinado justamente a la infraestructura de las obras. Dicen que se va a ampliar el tren este que va por el Estado de México, dicen que va a haber unas vías nuevas, etcétera, pero hoy no hay nada. Pero es que mira, hasta se tarda el Waze. Ni siquiera reconoce que... Ni siquiera. Ah, mira, es la 1.20. Ah, bueno, 1.20. 1.20. Ya ves, pues también aquí el tráfico y todo, ahora que no está toda la gente afuera. No, y en coche. Así el tema es, ¿cuánto te va a cobrar cualquier servicio de taxi o de Uber o de lo que sea, de Didi? Y la verdad es que no hay infraestructura para ir para allá. Nada, nada, nada. Mire, es puro show el tema. La verdad es que ya les gusta desde muy tempranito el show que ya esta mañana reapareció, ¿no? El presidente en las mañaneras. Entonces, bueno, pues era imposible no hacerlo con algo que lo hiciera todavía más feliz como su aeropuerto. La cantidad de memes impresionantes. El mejor aeropuerto del mundo. Oye, bueno, nada más hay que destacar algo. Durante el vuelo el presidente sí traía cubrebocas. Cuando bajó, bueno, lo que le gusta al presidente es lucir sin cubrebocas. Independientemente del caos que estamos viviendo en este país porque se siguen muriendo personas por COVID. Más de 1.500, más de 1.300 personas diarias y eso la verdad es que no puede naturalizarse. No, no, no. Y nada más para concluir, hay un tema que ahí todo el mundo, todo el gabinete, en el avión, hasta el presidente de la Suprema Corte y digo, ¿qué tal si el avión le pasa algo? No, cállate. Y todo el gabinete con el presidente de la Corte y la Corte, no sé si estaba alguien de la Cámara, pero por el menos el presidente de la Corte sí. Entonces, bueno, ese es un tema que se fue. Estaba Dolores Padierna también ahí, yo la vi con el presidente. Bueno, vaya, el show de la semana se lo llevó, por supuesto, el aeropuerto de Santa Lucía. Y hay competencias para el show de la semana porque el otro tema que tiene que ver con un show, que este ya lleva más días, pues justo todo esto de las vacunas, pero yo ya no sé, creo que no se han podido ni vacunar solamente el personal médico, la segunda dosis no se las han puesto, creo que han llegado a 700 mil vacunas cuando en Estados Unidos vacunan de a 2 millones diarios. Y ya las venden en farmacias. Yo lo que sí creo es que, bueno, pues igual continuando con el show de esta semana, pues siguen con estas cifras, ¿no? En donde ya compramos 3 millones, ya compramos 20 millones, bueno, creo que tienen 250 y tantas dosis ya compradas para México. ¿Cuántas han llegado? ¿Cuánto se ha aplicado? O sea, ni el personal médico que tú dices está vacunado. Entonces, yo creo que ya van a llegar la próxima semana, el próximo mes, ya se aprobó, ya. Entonces, la gente está recibiendo esos mensajes y tan confundida y que, bueno, pues la gente, lo único que está pasando en este país es que se sigue infectando y se sigue muriendo. Y que jueguen así con la vida de las personas, la verdad es que es parecer a una masacre lo que se está cometiendo en este país ante la falta de estrategia y de sensibilidad para atender a las personas con COVID y, sobre todo, prevenir que siga este colapso total. Además, pues no estamos tampoco criticando, porque criticar es el calendario que nos vendieron. Dijeron que en febrero iban a estar vacunados los de más de 80, que en enero iba a estar vacunado completamente el personal de salud. Es decir, que en medios de medio mes tendrían que estar empezando a vacunarse los de 70 y la verdad es que no se ha vacunado nadie. A este ritmo, lo platicábamos antes del grado, pues probablemente estemos vacunados la mitad de la población. Estemos vacunados a la mitad de la población. ¿Tú no entras o sí entras? Yo estoy de los últimos, pero lo que decimos es que si bien nos va la mitad, a lo mejor en diciembre... La mitad de ese esquema, o sea, ni siquiera de población, ¿sabes? O sea, no sé a lo mejor qué sigue, adultos mayores y después enfermedades crónicas, ¿no? Que, bueno, muchísima población. Y el punto es que, pues seguimos, como dices, con este discurso triunfalista. De engaño. Se hizo un registro que realmente no sirve para nada, pero bueno, la gente estaba muy contenta. No sirve para nada, porque no hay vacunas. Y porque simplemente es un registro. Alguien que se inscribiera primero, no es que fuera a vacunarse primero. Y esos mismos datos, pues los tiene el gobierno. Ahora bien, hay que esperar si en los siguientes dos, tres meses, cuando ya haya muchas opciones de vacunas, que en efecto ya están comprando, unas van llegando, ¿cuál va a ser el proceso de vacunación? Porque si también los van a hacer estos hombres que hacen publicidad, los siervos de la nación, en las comunidades... La mitad de las vacunas se va a ir con los siervos, porque ya ves que cada... Para que te inyecten y te pongan la vacuna, son como siete u ocho personas las que van a ver que efectivamente te vacunen. Sí, qué desastre. Es de verdad una pena lo que está pasando cuando hay mucha gente que urgentemente necesita de esa vacuna. Pero bueno, así las cosas en nuestro país. Y las vacunas nada más que dejen de decir mentiras, porque sí confunden mucho a la gente. Sí confunden mucho a la gente. Y ¿sabes qué es lo otro que de verdad me asombra muchísimo? ¿Qué tiene que ver con estos mensajes encontrados, con esas verdades a medias, con esas mentiras? Es decir, lo tal cual. El apoyo, y salió en la semana, ¿no? Otra vez los números recientes que tienen que apoyar el 60%. Ya no sé. O sea, entiendo que hay una especie de polarización y de grupos en donde ustedes los que lo critican y no me lo critiquen porque esto es mío, ¿no? Pero a pesar de todas estas cosas, ¿qué tiene que pasar? O sea, no se pone en cubrebocas, no dice verdad con el tema de las vacunas. Confronta, porque salió a eso, ¿eh? Y la gente lo sigue apoyando, la verdad es... Mira, creo que en esas encuestas que dices, sí, él sale con una aceptación importante, ¿no? Del 60%, fueron varias las encuestas, ahorita se lo recuerdo, Encol, Mitofsky y no recuerdo cuál era la otra. Bueno, estas encuestas en donde salía muy bien la aprobación del presidente, que no de su gestión, ¿no? O sea, porque ahí, a él lo quieren, pero la manera en la que ha llevado a cabo esta gestión no ha sido la mejor y ahí es cuando vienen para abajo, ¿no? Pero él lo quiere y ya para concluir, besa a la oposición y es una vergüenza, ¿no? Hay que ver qué sigue, lo que sí es importante es que tengan claro que no, no se va a vacunar mañana mismo toda la gente, hay un caos en ese tema y que, bueno, pues las vacunas ni siquiera han llegado, dicen que van a llegar otras en la próxima semana. Dijo él el domingo el canciller, dice el martes. Entonces, bueno, hay que estar como tranquilos, ¿no? Cuidándonos, usando cubrebocas, sobre todo, y si ya les dio, si no nos dio, si lo que sea, es un acto de responsabilidad y de vida. O sea, para ti, para tu familia, para todo el mundo, ¿no? Es correcto. Bueno. Oye, Sofía, viene el 14 de febrero, tú ya estás preparada, ¿verdad? Dicen por ahí que tú tienes todo un kit completo, un plan. Yo tengo un plan. ¿Cuál va a ser tu plan? Mi plan de reunión vía Zoom, con todas mis amigas, este, porque, pues, ¿qué haces? O sea, tampoco es para reunirte ni nada. ¿Cómo? Ay, Sofía, es que entonces, ¿verdad? No, no, uno se guarda. Uno se guarda. Tú eres sumamente romántica, tan romántica como Oscar. Ya no, ya no, ya no, ya no. No, pero si eras. Era, era muy romántica, pero, pues ya ves los golpes de la vida, lo que han hecho conmigo. No, no, repuesta, repuesta, ahí bien. No, sí soy medio, sí, creo que a veces rayo en lo cursi, pero, pues, ahorita ni se puede. ¿Cómo? ¿No se va a poder? No, no se puede, no se puede. Por Zoom. Por Zoom, todo por Zoom. Bueno, pues, si ustedes están en la misma situación de Sofía, pues, sí, cuídense. Yo creo que la gente, a ver, están abiertos los restaurados. Tú, feliz, así tú, a ver, mejor tú me estás diciendo. Pues yo ya vivo con ella, entonces ahí vamos a hacer nuestra fiesta. ¿Cómo va a hacer la fiesta, más o menos? Pues no sé, y algo se nos va a ocurrir siempre. Que nos diga. Exacto. Unas fotos. El próximo jueves ya traigo una presentación didáctica para que se ponga. Oye, bueno, déjame decirte que se publica hoy que, según un análisis, un estudio que se llevó a cabo en España, dice que las personas sin pareja viven entre 8 y 17 años menos que los casados. O sea, que bueno, tú ya, ya pasaste por ahí. Además de que tienen un 28% más de posibilidades de fallecer por una enfermedad cardíaca. Así que lo mejor es estar en pareja, según estas cosas. Claro, pues es que si no, viven la vida loca y se hace un desastre esto, ¿no? Pues sí, además, pues sí, es un tema de compañía también, de compartir, de estar ahí, de platicar, de convivir. Ya está regresando la vieja Sofía, ya está regresando. Yo estoy regresando, pero voy a comportarme este 14 de febrero. Solo este 14 de febrero por la pandemia. No, lo que sí es que cuídense, porque finalmente, yo no sé si vaya a salir mucha gente, pero ya hay lugares abiertos, ya están las plazas abiertas. Entonces, pues mantengamos ahí todavía todos los cuidados, ¿no? Del cubrebocas, del gel, de la distancia. Pero pues también diviertan, si es 14 de febrero. Hagan travesuras. Claro. Hay que ser muy ingeniosos en estos. Entonces, fíjate, hace muchos años, yo con una amiga, nos regalábamos el 14 de febrero lo más ridículo, lo más ridículo que quisieras en la vida, así. Bueno, yo de estas flores, ya saben, de brillantina, gigante, adentro de un cilindro de plástico, así un día llegué con mi flor a la oficina y le dije, toma. Y entonces, un día llegó y me puso una de esas flores que van en, que están en agua, en una cosa, bueno, obviamente una flor artificial, entonces así la flor ahí adentro. Entonces, nos regalábamos cada ridículo, ¿eh? Y bueno, de eso se trataba, del 14 de febrero de nuestro 14 ridículo, porque un poco hacíamos la cursilería al revés. Ahora todos estamos esperando para el siguiente programa que nos cuente que... ¿Qué me regalaron? ¿Qué me regalaron? A ver, ¿qué me regalan? Ridículo. Y bueno, pues cuídese mucho, ya lo decíamos la semana pasada, en el Super Bowl, tú estuviste en casa, supongo, yo también, creo que no lo vi, la verdad, es que ya ves que... Pero dijeron que no estuvo tan bueno el mediotiempo este de weekend que... De weekend, pues también... ¿Te gustó? Pues yo creo que para lo que se pudo hacer, y las condiciones también, pues tenemos que entender, no fue un evento como todos los años, ¿no? No hubo tanta gente, ni tanto movimiento, no hubo un escenario al centro del campo, vaya, si lo comparas con toda esa tecnología que pudo haber estado en los momentos, pues la verdad estuvo bastante limitado, pero a mí no me desagradó tampoco, yo creo que cumplió y ya. También sabes que generalmente hay artistas invitados y no llevo a nadie, entonces creo que las expectativas de verlo solo a él. Pero también creo que fue como un poco esta responsabilidad, ¿no? Que había, digo, todo el mundo tenía los ojos en el Super Bowl, bueno, a quien le gusta el fútbol americano y a quien poquito, bueno, ahí lo estaba viendo, en mi caso no lo vi, pero dicen que, bueno, pues que no fue el mejor mediotiempo, pero tienes toda la razón, o sea, las condiciones actuales, pues limitan, ¿no? A que pueda haber un gran espectáculo. Pero bueno, va a ser 14 de febrero, tampoco salga como loquito o como loquita a hacer compras o a reunirse o a restaurantes, digo, si vas a salir a comer, que sea el tiempo, ¿no? Fíjate que yo fui a Santa Fe, a este parque de la mexicana la semana pasada, y la gente súper ordenada, literal, comía, o sea, no estaban más de 40 minutos, no de sobrepesa, entonces, traten de hacerlo. Sí, cuídense, y pues, mi amor, también van a ver las cosas que yo subo, que ya nos contarás ya. Yo ya les cuento a ver qué, que mi abecia ya me, la segunda vez, ya van a ser. ¡Ay, gran, gran, noticia, paren todo! La tercera. Obvio no, cuídense mucho, y nos vemos, noticia. Gracias. Gracias.